Sí, muy contento de mi parte por estar nuevamente acá en selección, todo esto es gracias a Dios, estoy muy agradecido con él por la oportunidad que me da y muy contento por poder estar con la CEL y pues si Dios quiere debutar. Coqui, la vez pasada lo platicábamos, el fútbol ha sido muy bueno con vos y no se diga este último semestre, es mucho mejor todavía. Sí, así es, como te digo, todo esto es gracias a Dios, en realidad sin él no somos nada, él me está dando todo esto, estos buenos momentos en el fútbol y simplemente quiero aprovecharlo al máximo mientras dure. Coqui, sos de esos jugadores que consideran los medios como el referente a futuro, ¿así te consideras vos? En realidad, fíjate que no soy de decirme si sí o no, simplemente estoy mentalizado en mejorar cada día, en ser mejor cada día, en plantearme nuevos objetivos y poder cumplirlos a cómo van los torneos, cómo pasan, cómo en este va a estar en selección y estoy muy contento de estar acá. Pero me refiero a que consideran que tenías cualidades para poder destacar, no te ha pesado hasta el momento de estar en comunicaciones y ahora esperar cómo es la evolución en selección nacional, a eso me refiero yo. Oh, sí, la gente está ahí, me apoyan, dicen que soy muy bueno, que tengo cualidades distintas a otros, pero simplemente, como te digo, trato de enfocarme, me motivan en los comentarios, sí, porque me ayudan a crecer y ser mejor cada día. Por ahí mismo que Chava Reyes te ha dado algún tipo de instrucción, ¿a qué se refería o qué te puede aportar en tu carrera? Sí, creo que me va a aportar mucho, en realidad, hay que aprender de los grandes, de los que han jugado al fútbol, hay que tomar los consejos que dan ellos y ese te va a ayudar a ser grande. También estaba viendo que le dabas consejos a uno de los patados de la edición. Sí, como te digo, no he vivido mucho, pero sé que ellos son más pequeños que uno, pues yo si los puedo ayudar, los puedo ayudar con mucho gusto, para que ellos mejoren como me han ayudado a mí. ¿Es un reto el debutar con Selección Nacional? Sí, creo que sí, creo que es un reto desde niño, desde que comencé a jugar al fútbol me lo plantee y gracias a todo esto de acá y espero poder debutar. ¿Ya te visualizaste entorando el himno en el Nacional? En realidad sí, creo que va a ser muy bonito eso, ver a gente chapina en ese estadio, cantando el himno, creo que va a ser una experiencia inolvidable.